Buenos días compañeras y compañeros. Desde la Coordinadora General de Madrid por la defensa del sistema público de pensiones. El comunicado para hoy, 27 de octubre. Una vez más, los pensionistas de Madrid nos movilizamos el día de hoy, 27 de octubre, ante las graves amenazas que se ciernen sobre nuestras pensiones. Hoy se pretende aprobar las recomendaciones del nuevo pacto de Toledo, que supone un grave retroceso en derechos económicos y laborales a los actuales trabajadores y pensionistas. Es conocido el secretismo y oscurantismo de las sesiones de este pacto. Hoy, 27 de octubre, pretenden aprobar las mismas recomendaciones que fueron rechazadas en la legislatura anterior. Y con mayor descaro, someternos a la amenaza del señor Escrivá, de que estas recomendaciones sean la base que constituya la futura reforma de pensiones que pretenden aplicar y desarrollar este otoño. Los actuales pactos de Toledo pretenden ser la continuidad de los pactos de Toledo del 95, de nefastos recuerdos que llevaron posteriormente a la reforma de pensiones del 2011, suscritas por el PSOE y los sindicatos mayoritarios y a la vez del 2013 del PP. En efecto, no han incluido ni un solo punto de la tabla reivindicativa por la que venimos luchando y seguiremos haciéndolo los últimos años. La primera recomendación que hoy pretenden aprobar no garantiza la revalorización por las actuales pensiones, dejándolas estas al adicto de los gobiernos de turno y de los variables económicos de estos gobiernos planteles. En la recomendación decimosegunda pretenden extender el periodo del cómputo de cálculo de pensión a toda la vida laboral con el consiguiente deterioro de las actuales y futuras pensiones. En la recomendación decimosegunda pretenden extender el periodo del cómputo del cálculo de pensión a toda la vida laboral con el consiguiente deterioro de las actuales y futuras pensiones. En la recomendación decimosegunda pretenden potenciar los planes privados de empresa gestionados por bancos y agentes sociales para garantizar la paz social o el cambio de deterioro del sistema público de pensiones. pretenden establecer el periodo de viuda edad en función de la renta de las personas, lesionando derechos históricos. Pretenden bajar la tasa de sustitución de las futuras pensiones del 75% al 50%, disminuyendo el ingreso de las niñas. Pretenden limitar las jubilaciones anticipadas. Pretenden compatibilizar pensión y trabajo a partir de los 67 años. Todas estas recomendaciones no pueden ser asumidas por los pensionistas y las rechazamos de plano. No admitimos esta nueva vuelta de tuerca contra los derechos de jóvenes, trabajadores y pensionistas. La Coordinadora de Pensionistas de Madrid exigimos de forma inmediata revalorización y pese por ley independiente del gobierno de turno, subida de pensión mínima a 1.084 euros, acabar con el 0.25 y el factor de desestabilidad, así como las reformas que la sustentan 2011 y 2013, eliminar la vergonzosa brecha de género en pensiones más del 37%, elevar la cotización de un 60% a un 100%. Exigimos hoy y aquí en la puerta del Congreso y mañana en todas las plazas y calles del Estado, unas pensiones dignas para todos, no al pacto de toleros, 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 emanada de este pacto. Gobierno, ¿quién gobierne? Las pensiones se defienden. Gobierno, ¿quién gobierne? Las pensiones se defienden. Gobierno, ¿quién gobierne? Las pensiones se defienden. Gobierno, ¿quién gobierne? Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Esta batalla, la vamos a ganar. Esta batalla, la vamos a ganar. Gobierno, ¿quién gobierne? Las pensiones se defienden.